jimena entonces yo hago unos osos bárbaros porque cuando hago mis looks posto lo mejor que puedo y mira que fui modelo de fotografía cuando era adolescente lo que pasa que nunca nadie me enseñó y entonces mucha gente me escribe me dicen hay pero no sabes posar y todo y tienen toda la razón porque a mí me da vergüenza aunque esté yo sola me da pena entonces el vídeo de hoy podríamos decir que es un servicio social porque jimena con j que es una experta para hacer vídeos con bonita luz con bonito encuadre con la estética y la composición propias del momento nos va a enseñar a cómo hacer nuestras propias fotos dignas y justo lo que dice gloria que creo que gran parte de verte bien en fotos es que tú te sientas bien y que estés cómoda que tengas como me siento cool me siento poderoso sí pero también tiene que ver con ciertos conocimientos yo creo que si no los tienes no hay manera o cuál sería la regla number one a ver yo lo que te recomiendo número uno no sé si ya lo has hecho a lo mejor sí por lo que dices que antes ya traes experiencia de foto pero es ponerte frente al espejo y empezar a verte y tú ir viendo que no tienes un lado favorito no tengo el lado favorito y o sea cómo voy a decidir cuál es mi lado favorito no la verdad es que no toda la gente tiene es como ya muy personal ok a mí me pasa con modelos que les tomo fotos y les pregunto siempre oye tienes un lado que te guste más y me dicen no y otros sí y realmente yo como fotógrafa las veo igual de bonitas en los dos lados pero creo que es algo más personal que tú te pongas a ver cómo cuál te gusta más a mí me gusta más este lado y normalmente en mis vídeos siempre es como pero es más como de ah me gusta más cómo se me ve esta ceja me gusta más cómo se me ve el ojito aquí como que es más de personal ok creo que a mí me gusta más la ceja del lado derecho está eso nos puede también puede ayudar el partido yo aquí lo traigo como se dice en medio ajá pero por ejemplo tú que lo tienes acá tal vez convendría más este lado porque se te ve más despejada la cara si te los haces de este lado que se ve como más el cabello es una novedad pero bueno está bien entonces escoges tu lado ajá y lo puedes hacer viéndote al espejo y también lo del espejo te sirve para ver como sonrisa me gusta sonreír con dientes o me gusta sonreír simplemente con la boquita con la boca cerrada por ejemplo yo no sé hacer fotos seria siento que me veo no solamente enojada sino mal o sea no me veo bonita de seria de verdad de verdad o sea y me muero por tener un buen retrato mío seria seria así como veo que salen muchas actrices y todo que están así serias como mirando al infinito y no me sale o sea no me veo bien yo creo que eso también tiene que ver con la personalidad porque a mí también me gusta salir hasta la foto del pasaporte cosas así sonriendo porque me siento mejor la verdad pero justo el tip del espejo te puede ayudar no lo hagas de que ahorita con nosotros pero un día tú sola antes de meterte a bañar te pones frente al espejo con ropa o sin ropa como te prefieras eso no afecta pero para que te vayas viendo tú y haz caras serias o sea ponte seria y empieza a probar como a ver si suena la barbilla y puedo ir tomando fotos mientras me voy viendo sí 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 100% pues al cabo no es necesario o sea puedes tú tomar fotos y aunque no las vayas a subir nunca pues te sirve no claro claro no sí 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 pues como las nudes verdad que no las ay no es cierto nunca me he tomado una nudes soy de payasa yo tampoco jamás me he tomado una nudes aquí fuertes declaraciones exacto no creo que lo vaya a hacer sinceramente entonces vamos a hacer tres clases ajá que son como tres momentos diferentes de donde te puedes tomar ok el primero es ah o sea como si estuvieras en un estudio con un back bonito exacto un back es lo que está detrás que puede ser una pared linda buscar tener buena luz sí importante nosotros tenemos una ventana en frente que nos ayuda un montón exactamente tenemos luz de frente y parejita por ejemplo aquí es donde uno dice yo lo que en lo que me fijo como productora a lo mejor es que atrás no tengas tiradero no se vea cosas así si estás aunque no tenga que ver como con la pose en sí tuya todo sale en la foto o sea todo está en tu composición y tienes que cuidar cada detallito que vas a ver en tu foto perfecto no queremos la selfie y el excusado atrás ay no 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 uno graba donde pueden y mejor no pero sólo es como encontrar el ángulo en donde a lo mejor no se vaya a ver el excusado o algo en la cosas atrás o cerrar el closet o cosas así pues exacto bueno entonces uno es con back y ahí vamos a ver como a lo mejor de tipo tips de poses como de arriba o de cuerpo completo que eso les puede servir pues a todo mundo no necesariamente necesitan un ciclorama lo pueden hacer en su casa perfecto pero son tips que les van a servir para cualquier tipo el segundo el segundo van a ser selfies pero con espejo como de frente no sé seguro las han visto claro muy probablemente tú tomas muchas no no porque no lo sé hacer bien no sé cuál es mi ángulo no sé dónde poner la cámara que no sé dónde está bien la cosa pues eso es lo que vamos a ver cómo poner la cámara para que se vea padre la foto frente al espejo aquí tenemos un espejo muy grande y como la estén en la casa como tipo podría ser como sentada en algún lugar o algo pero ahí por ejemplo otra vez me da pena me da vergüenza conmigo misma ir a colocar la cámara y luego venir a sentarme y hacer como que como que todos hacemos eso es que yo no lo sé hacer por favor enséñame necesito contenido y vamos a hacer eso pero si tenemos que perder el miedo porque justo lo que dice gloria también cuando yo empecé a tomarme fotos era como tú te sientes ridícula tú solo tomándote fotos y bien posona y así pero la realidad es que así se hace bueno claro no o sea para que te salga una foto buena todavía tienes que tomar muchas manos sí sí yo tomo un buen para encontrar como la foto que que más nos gusta ay qué alivio sí no 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 la primera nunca te va a salir ni siquiera como fotógrafo profesional bueno cuál es entonces el primer empezamos ok bueno entonces fíjate yo sí sé eso de que tener una pierna en frente de repente no si te pones así no se ve bonito además te ves más ancha tengo entendido no sí pero dónde pones la cámara esa sería mi primera pregunta ok te voy a decir una cosa jimena muchas veces estoy de viaje y mi novio es muy amable en tomarme fotos pero habría que darle algunos tips si me explico entonces yo quisiera saber qué decirle dónde pones la cámara de arriba de abajo qué onda ok lo mejor en mi opinión es más o menos como a la altura como la del celular es abierta podría ser como más o menos aquí para que esté como a la altura de tus ojos ok si te van a tomar una como de cuerpo completo sí un tip que puede ayudar es si se agacha podrías verte como más alargada pero si hay que cuidar que no se vaya a ver cómo distorsionada la foto otro tipo de hacer que no te vaya a cortar como los pies porque a mí me pasa mucho eso que piensan que te tomen una foto y te cortan los pies y acá un buen de aire le llamamos al espacio que pues no sirve de nada que es nomás lo demás exacto por palatritas no en un momento dado si le vas a poner un texto pero si quieres una foto de tu look en nueva york exactamente que luzca bien pues sería más o menos puede ser o un poquito más agachadito o a la altura de ti también algunos celulares tienen la opción de white que a lo mejor si estás en nueva york en un lugar así muy padre pues si está padre que se vea como todo lo demás y eso no cortar pies no cortar manos para que se vea como todo ya si van a hacer una foto de más cerquita yo lo que les recomiendo es que corten en donde no están las articulaciones si se dice articulaciones o dobleces pues los dobleces del cuerpo ya sea muñecas codos rodillas o sea que no te vayan a cortar aquí la foto porque va a parecer se ve raro se ve muy mal entonces lo mejor es hacer los cortes en las partes donde no se dobla el cuerpo o tip sonones mejor ok perfecto entonces uno se pone medio de ladito tres cuartos mirándose ok como le haces para estas fotos de las bloggers que están como como si no se dieron cuenta que les están tomando una foto y ahí esas fotos son súper comunes y la verdad es que a mí me gustan mucho porque son como más de lifestyle lo padre de estas fotos es que no eres como que está el lugar y a ti te pusieron así nomás parada y ya eres como un yo le digo el modo turista de que no estás así no eres parte del lugar estas fotos lo padre es que a ti te vuelven parte del contexto del lugar ok y por eso un tip es bueno creo que se puede hacer dos el primero podría hacer como fotos con movimiento en el sentido de que tú estés como caminando ajá exacto pero más natural natural como si estuvieras caminando normal así ajá bueno no tan así pues podrías como hacerle tipo así eso es un tip que sirve mucho como no caminar tanto pero sí hacer para no moverte del spot exactamente como tipo así o yo hago mucho como mover los brazos tipo así ahora yo tengo 60 años siento que no estoy muy bien estilo pero usted algo así que tenga movimiento que te pueda ayudar yo creo que la de caminar es una buena si traes como un bolso pues puede ser como que lo estás viendo a ese es otro tip para este tipo de fotos no estar volteando a ver a la cámara porque ella se pierde como el efecto de no me doy cuenta que me están tomando una foto y me muero de la vergüenza o sea tú no estás así que pena me da eso pero bueno ya todo mundo se toma se me anda quitando que bueno ok perfecto algún otro tipo aquí paraditos bueno hacemos el del tipo para posar de las piernas lo que decía gloria si es muy básico pero es muy bueno el de tener la pierna adelante para hacer que tu pierna se vea como más larga y no estar paradita así siempre es como intentar alargar yo veo que por ejemplo victoria beckham hace siempre sale como así vale bien es lo que decía del tip de verte en el espejo seguramente ella se ha visto en el espejo y ha hecho varias poses y ha encontrado esa que pues a ella se le gusta entonces cada quien tiene su pose podría ser a lo mejor o sea lo mejor la que te guste más a ti ok muy bien es cosa de ir encontrándome pero no sé a lo mejor yo me sentiría rara poniéndome por ejemplo qué haces cuando yo voy a veces alfombras rojas bueno ahí sí lo evito un poco porque me da insisto me da osazo pero entonces cuando yo veo que muchas agarran y el vestido está lindo por atrás agarran y le hacen así como o sea ve ya me ando matando pues digo de lo de para no carter yo creo que es más bien como ir cambiando lento yo lo que he visto es que dan varias poses porque como te están tomando y tomando y tomando fotos como que das varias opciones para que todos tengan diferentes poses de la de atrás del vestido se hace una buena porque también te ayuda si vas a algún evento formal o algo así claro a mí me gusta no totalmente así de atrás porque te vas a ver como más cuadrada siempre hay que intentar como conseguir ver curvas triángulos también con el cuerpo tú puedes formar triángulos ya es como un tip más de fotos pero son visualmente más padre ver triángulos ya sean las piernas por eso te decía lo del ladito así pero por la parte de atrás no ponernos totalmente atrás sino como tres cuartos la cabeza puede ir hacia allá o hacia acá algo que se hay que cuidar es que tal vez con mi cabello no se nota pero si traes el pelo recogido aquí se puede hacer una lonjita si volteas mucho y fíjate que es lo mío eso entonces si se pasa eso mejor no más volteas como más hacia allá sea no necesariamente a la cámara pero no tanto sea más relajadita la clave es como no voltear hacia la cámara sino más sin no hacer el exorcista porque ahí es donde se va a hacer la lonjita o también puedes subir el hombrito he visto muchas que le hace pero entonces parece que no tienes cuello yo he hecho esa y no me funciona porque hay gente que se le ve bien pero hay veces que no y creo que tiene que ver dónde está la cámara porque si la cámara está más arriba puedes hacer o sea puedes hacer esto pero si está acá abajo la cámara buscas y que nada más te sale no te ve nada sí sí también tiene que ver mucho dónde va a estar la cámara y más en alfombra pues no puedes controlar tú dónde va a estar el fotógrafo no claro no y hay muchos hay muchos y todo mundo te está diciendo que voltees disculpen así es la vida del artista no nos ha pasado eso pero está bien está bien bueno qué otra qué otro tipo para hacer brazos es muy importante eso es algo a veces difícil de posar yo lo que les recomiendo es que no peguen los brazos totalmente al cuerpo porque todo se ve más ancho siempre hay que intentar como flojitos y hay diferentes poses que también es cosa de que tan tú puedes estar viendo fotos a veces como a ver qué qué pose están haciendo otras personas y eso te puede inspirar a ti como a ver voy a probar esa pose que no había pensado pero pues puede ser y luego acuérdate que esa es la otra pero bueno insisto que yo 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 sé que estoy aquí como sabes qué pasa que quisiera que sé que muchas personas están en la misma posición que yo que sí me encantaría tener una foto preciosa de este lugar en el que estoy y me muero de la pena y no quiero porque a veces estás interrumpiendo hasta el no que la gente está esperando a que le tomes tu foto para seguir no en el camino al yo no sé dónde no entonces eso es una cosa que a mí es incómodo ya en tu casa es más cómodo pero cuando estás afuera con personas pues sí en tu casa sí claro pero no pasa nada al final de cuentas todos nos tomamos fotos ya es algo muy normal pero bueno lo de los brazos sí es que los vean ahí también puedes usar tu ropa a lo mejor podrías poner bueno está medio raro pero pues en el pantalón o un así sé que se dice manos en la cintura pero muchas veces las ponemos acá en la cadera y lo mejor es ponerlo en la cintura para hacer obviamente como más la silueta esa de reloj de arena exactamente pero fíjate insisto según yo esto lo he visto en muchas fotos que me han tomado y que digo y no aprendo pero hoy es el día de aprender entonces justamente por a veces echarme así para atrás parece que traigo una panza así es que no 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 más no más la pierna o sea intenta bueno es que es que gloria trae tacones todavía es un reto más grande pero tipo así pero no lanzar esta parte o sea pero te haces un poquito para atrás pues yo no tanto o sea es más como esto derecho pero es más el estirar la pierna no tanto hacer tu cuerpo para atrás y entonces yo por andar haciendo esto de repente se ve bueno y cuando traes mucha tela pues peor pero sí parece que tienes como una barriguita apretar aquí y está a lo mejor aquí bueno con lo que traemos no se nota tanto pero a lo mejor una foto más de un vestido pegadito o algo así siempre apretamos la panza no pero hombre pero ahí está mira gloria lo hizo es que lo que hacemos normalmente es apretar y esto se nos infla lo que tenemos que hacer es echar el aire o sea lo que hacemos es y no lo ideal es ah porque si no se te hace grande esto es muy discreto verdad pero sí o sea la clave es no no agarrar aire y inflar los pulmones sino echar los ok la jime ese es bueno también es práctica irle perdiendo el miedo o sea de vez en cuando muy seguido tomarse fotos y tomarse fotos y poco a poco le vas perdiendo el miedo perfecto y la pena hasta aquí la clase está de pie vámonos al espejo ahora uno que le pone aquí porque eso tampoco sé entonces para tomarme una foto le pongo porque yo veo que tiene numeritos y no me lo sé amén déjate explico el punto 5 se le dice como el ultra guay y es como un ángulo muy abierto que es lo que les decía al principio de cuando vayan a de viaje y están en un paisaje padre tomar fotos así hace que salgan más cosas en la foto en el espejo pues no funciona tanto porque realmente no queremos que salga todo ese es como el ángulo como se dice el lente normal sí y este es como un zoom que yo la verdad es que casi no lo utilizo pero también existe entonces para espejo yo les recomendaría que ese y otra tip que te doy gloria y que creo que les puede funcionar a muchos es que si le hacen hacia arriba aquí pueden cambiar el formato esa es la cosa que no le entiendo a ver por ejemplo para instagram para tu feed ya sea puede subir fotos o cuadrada o la que es un poquito más grande pero yo uso mucho esto para poner 16 9 porque es el tamaño de stories entonces cuando yo me voy a tomar una foto que sé que va a ser para stories o para una portada de un reel me la tomo ya en ese formato y todas las demás cositas esas pues ya son cosas esto es el flash el flash yo nunca recomiendo que lo utilicen porque pues no nos sirve de mucho la verdad siempre es mejor tener luz buena este es para hacer la es así no sirve mucho tal es para espejo no pero para fotos como las que deseamos afuera con movilidad de caminar exacto que las tomemos con el formato live porque porque lo que hace es grabar como un miniclip y tú ya después puedes seleccionar qué parte de ese miniclip sea tú estás en movimiento pues ya tú escoges como en donde te gusta ok eso también es muy bueno para este la verdad es que no necesitamos pero para otras sí este te sirve por si te tomas fotos tú sola y dejas el celular es el temporizador de tres segundos de que córrele exacto ya les pusimos pantalla para que se vea mejor ok ahora sí esto es lo que está viendo gloria y yo ahí obviamente se ve la cámara que es con la que estamos grabando el vídeo de youtube pero pues eso no estaría lo vamos a ignorar pero lo padre es que tú te veas bien entonces ahí yo sí te recomendaría ahí tu celular está como inclinado ponerlo completamente ves el dato ves ves por qué no leo me salen bonitas entonces paradito paradito para encontrar la simetría lo que lo que normalmente sería lo ideal es que el espejo también estuviera más paradito porque aquí lo tenemos muy inclinado ok para que sea como más paralelas paralelas es para que esté paralelo al espejo pero entonces si está inclinado paralelo ahí yo lo que recomendaría es como ver que se ve mejor por ejemplo ahí lo tienes a ver inclinado creo que sí en este caso como el espejo está un poquito más inclinado porque lo movimos si lo intentaría poner paralelo al espejo ok para que se vea lo menos distorsión perfecto ahora donde coloco mi mano porque si yo la pongo más para abajo cambia totalmente la composición de mi foto totalmente yo ahí lo que les recomiendo ahí yo preferiría como subirlo porque lo que estás haciendo muchas veces y las fotos de tomadas de alguien más por abajo te hace ver más alta pero aquí tú se te puede ver como más acá chiquita la cabeza y esto exacto raro o sea realmente como que se distorsiona entonces lo mejor yo creo que sería como ahí a mí también me gusta tomarme muchas fotos como con el celular más como hacia la cara sea más arribita tipo así pero me lo estoy tapando ahí me acerco y no más por no taparte tanto o sea y buscar el ángulo en donde no te vayas a tapar igual muevelo por eso o sea como más hacia acá ok pero intentando no tapar la cara entonces sacó mi cara es cosa como de ir viendo fotos pero si quieren nos regresamos a cuerpo completo porque está más padre para que se vea todo tu look ok otro tip es que los celulares distorsionan las esquinas porque son lentes como más abiertos se podría decir entonces no es bueno como que tú bajes suponiendo que esté en tus pies muy cerca del borde ok porque si te vas a ver más larga pero se distorsiona lo mejor es que tú estés si centrada bien ok centra tu figura en la toma o en la pantalla digamos ya y como ese cuerpo completo si preferiría el celular ahí se me hace súper bien y no te tapas y justo gloria trae lo del tip del piecito no lo trae súper estirado pero si lo trae adelante y ayuda a que se ve raro porque no se logra ver tu mano entonces parece que no tienes mano y o sea es bueno por ejemplo todos no hacer poses como o sea el codo hacia la cámara en este caso como estamos en el espejo pues no todos hacia el espejo siempre es mejor abrir justo con la mano es igual no como la muñeca sino puede ser así pero ahí parece que no tengo manita pero como se ve el dedo gordo se logra ver o sea no se me hace mal lo que sí es como esta no se ve tan padre también puede ser no tan atrás la mano sea como más tipo aquí exacto o pon tú que aquí yo no sé mucho es cuestión de tú ir viendo qué pose te gusta más pero bueno entonces digamos que ahí yo ahí te movería el codo fíjate fíjate yo ahí veo que se me ve el cuello como ando viendo para abajo siento que necesito subir uno podría subir cuello y también subir un poquito el brazo exacto con que no te tape la cara está bien pero estamos viendo otra vez la muñeca gloria se ves te digo de veras así se ve más padre a mí me enseñaron que hacerle así como que así en la que justo es como no creo tanto problema que estén o sea lo que se ve raro es como guardar toda la mano si es como no tengo dedos por eso si sacas un dedito está bien o lo que te decían a ti de hacerle así es justo por eso ok perfecto qué más tengo que aprender aquí por ejemplo ya dijiste que si quiero hacerme una foto de cerca simplemente me acerco aquí ya tengo mucha luz de este lado y no me no me está funcionando muy bien esta luz pero yo ahí me alejaría más porque si está como muy pegadito ahí más o menos bajaría a ver sube más bien el celular ahí y muevelo como hacia tu lado de allá pero no tanto como ves como ahí ok o sea es cuestión de que tú lo estés viendo ahí y vayas viendo mira ahí a mí se me hace mal pero voy a subirlo un poquito más pero justo es como ese el no perder yo me tomo muchas fotos si tapándome como la mitad de la cara como tipo así sobre todo si tienes un barro no es el típico exactamente sí pero es que no se ve mal o sea se ve padre se ve intencional que estás tomándote una selfie en el espejo que es algo que pues se usan o sea si me pongo a ver todos los detalles tengo que sumir la panza sacar o sea echar los hombros para atrás levantar esto para que no se me haga bolita el cuello porque esa es una tendencia sabes un tip que mucha gente usa es la lengua ponerla arriba de los dientes discretito se anotan que no se vaya a ver raro se supone que se hunde aquí y también la parte de acá no se me lo enseñó sabes quién que ludica paleta pero nunca lo hago me da pena ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé sabes quién también enseño eso monserrat oliver que es buenaza para posar bueno listo entonces digamos que ya ahora qué pasa cuando te quieres tomar foto de los zapatos porque yo siempre que voy a la gran vía me quiero tomar fotos de mis zapatos y nunca le atino no sé cómo ahí no sé cómo se hace pues mira hay diferentes yo preferiría sé que ahorita es complicado porque traes vestido pero yo preferiría hacer una pose más agachadita para que se vean los zapatos a ver sé que es complicado por la situación del vestido pero podemos bueno algo así podría ser exacto pero ahí el celular está muy inclinado tienes que ponerlo más derechito y ahí lo tendrías que bajar para que tú estuvieras más en el centro que es lo que deseamos de ahora y ahora espérate y entonces luego para dónde veo yo levanto la cara pues ahí es opción tuya si quieres voltear hacia el espejo a una cosa si quieres voltear hacia la cámara o sea como si estuvieras viendo a las personas que van a ver tu foto es hacia la cámara del espejo así parece que los estás viendo la otra es que también puedes voltear como al celular porque es una selfie en un espejo en cien por ciento pero eso es como de la mona lisa buenísimo me encanta a veces como hemos aprendido de cosas y cuál sería la tercera clase de hoy sería lifestyle ya en tu casa ok ok clase número 3 estar sentaditas y entonces aquí poderte hacer selfies y todo vea yo yo creo que hay personas que de repente simplemente para hacer historias que tú este eres muy sueltita para eso pero a su cuenta y que empiezan y que se agarran hablando ay no sé qué no sé qué no sé qué tanto así es literal pues sí a mí me pasa que si repito varias veces la historia o sea que te dices algo malo algo así quizás sea por mi formación de televisión pero por ejemplo yo si no es algo que siento que tiene principio desarrollo y final por eso necesito siempre escribir mis cosas para poder tener una idea clara de lo que voy a decir pero bueno no estamos hablando hoy necesariamente de stories pero sí también verte bien en stories y tener como la como te diré la soltura de estarte de repente grabando así y cuál sería la a ver como que danos tú tú pues mira primero sería la luz importante creo que eso ya lo platicamos pero cuando vas a hacer una selfie súper importante la luz yo lo que les recomiendo es frente a una ventana tú enfrente de la ventana para que te entre la luz padre o puede ser del lado la ventana pero nunca o sea tenemos una ventana ya nunca si tú atrás y la ventana acá porque se va a ver contra luz y no se va a ver bien claro que vas a ver una silueta exactamente entonces frente a una ventana está súper bien hello yo lo que haría es este que no o sea que la toma sea a mí me gusta que sea justo como en los ojos la cámara está aquí más o menos como ahí pero mucha gente si la sube como para intentar verte un poquito como más afilada ajá lo que todo lo que esté más cerca de la cámara se va a ver más grande entonces si tú pones no sé la nariz así pues se va a ver más grande la nariz no por eso también sirve que la hagas así para que se vea como que todo el cuerpo más chiquito pero yo siento que a veces se ve medio muy adrede de que ahí la estoy poniendo así para verme mucho más veo que muchas personas ponen la cámara acá arriba sí 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 a mí se hace ya muy exagerado yo recomendaría algo más naturalón hablando así yo me grabo normalmente así pero si quieres puedes subirlo un poquito y se ve mejor esa sería una la luz también lo de no para selfies bueno aquí estoy en vídeo pero para selfies lo mismo que decíamos de que se distorsiona alrededor en cara se nota mucho si yo me pongo de lado me va a distorsionar la cara entonces siempre es como intentar estar nunca me había fijado en eso que estás diciendo que interesante y se te no sé es por el lente pero te distorsiona pierde precisión el lente puede ser eso no es que en realidad como que el lente lo jala no es como completo como es un lente como podríamos decir redondo de los lados siempre tienen como se afecta sí claro claro entonces si se ve más distorsionado por eso siempre es como nunca lo había notado eso me parece importantísimo de saber ok entonces yo me voy a sentar aquí cómo puedo ver cuál es perfectamente primero mi postura que salga bien toda la cosa voy a colocar la cámara en algo si no tengo un tripié ajá sí o sea si no tienes un tripié podrías ponerla lo mejor en como con libros o una silla y recargado el celular pues hay diferentes hay por ejemplo con una taza no hay por aquí bueno va a dar un vacío hace una vela es una vela pero no ya no pues no va a caber pero imaginemos que es una taza y puedes ponerlo adentro de la taza y se va a sostener aunque no cabe porque está más chiquito ah buenísimo y ahora puedes poner casa y la taza la recargas en cualquier y si te falta altura usas los libros que todas las de zapatos cajas de amazon hay que publicidad y cajas de paquetería cosas así wow ok perfecto que más cómo quedan las fotos más lindas verticales u horizontales independientemente de la de la red social pues mira la verdad siento que antes de que por cine y todo eso todo el mundo grababa horizontal youtube grabamos horizontal todavía pero ya en redes la verdad es que el formato que todo el mundo o sea que más bien se usa en redes es vertical y yo en mi trabajo de fotografía casi siempre me he cachado que casi todo lo tomo vertical como que ya me acostumbré y no es que sea más bonito pero como que te vas acostumbrando más y es donde más lo utilizas que son redes porque justo eso stories que es totalmente así o cuando lo subes a tu feed de instagram siempre es mejor o subirlo en cuadrado o subirlo en el que es como más vertical porque abarca más la pantalla si tú la subes horizontal tu foto abarca bien poquito y ya se va a ver la foto de alguien más abajo por supuesto entonces por eso si me iría yo más por lo vertical que por horizontal pero ya es no es tanto por estética sino por uso bueno y entonces aquí cómo se debe de sentar uno adecuadamente como así como pero si yo me acuerdo que mi mamá me decía de que cuando te vayan a tomar la foto siempre ponte de que así que las piernas así pero realmente yo me he dado cuenta que está más chido que por decir tú estires una pierna y la otra si la puedes tener doblada algo así o sea más cómoda o puede ser al revés tipo así digo no te vas a poner así pero al menos yo como traigo pantalón si podría ponerme adelante y hacer algo como así a lo mejor poner mis manos aquí o algo así no necesitas estar así ahí sí tiene que ver ya la ropa que traigan el sillón porque por ejemplo así me tengo que hacer para adelante para ponerme tipo te iba a decir eso porque luego uno truquea y justamente por ejemplo en televisión como siempre te hundes en un sillón pones abajo cojines y todo justamente y te sientas en la orillita para poder mantenerte erecta de la espalda no porque si no estás así exactamente sí por eso hice lo de ponerme tipo así que realmente esté o sea yo estoy cómoda pero estéticamente pues no se ve también que yo esté así siempre es mejor como dices adelantito postura súper importante que no lo habíamos mencionado no es pasar el punto es no estar como encorvado sí claro jorobar entonces estar así y pues lo de las piernas más relajadito pero yo lo que digo es que pensemos como en no estar como todas así como hecha bolita esa y no intentar hacerte grande algo que a mí me ayuda montones los brazos como ponerlos más así porque además se ayuda a sacar un poco la personalidad o sea como buscar verte como más en el lugar como que tú como tener presencia pues sí no necesariamente tiene que ser como súper exagerado y yo te voy a dar otro tip que ese es el que yo no debo de hacer por ejemplo porque por alguna razón o sea cada día se me ve más chiquito mi cuello entonces lo que no hay que hacer nunca es subir los hombros a esta altura porque entonces si estás aquí recargada en algún lugar como así algo así entonces te estás no claro la visión del cuello y eso no se supone que un cuello alargado pues hace un mejor efecto digamos si te veas mejor necesariamente no sí 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 entonces todo eso como pensar siempre en alargar verte más no serte chiquita sino verte más grande y va lo del cuello ahí bajar hombrito ok ya me tomé 200 fotos y como elijo la mejor es la que más me guste a mí necesariamente o hay algún criterio pues yo diría que sí es la que más te guste a ti porque al fin de cuentas es tu red es tu instagram tu tiktok bueno en tiktok no subes fotos pero o sea que donde vayas a subir una foto pues es tuyo y te representa a ti yo me iría más porque sea que te gusta a ti como sales claro siempre pasa que tú te ves a lo mejor diferente a como yo te veo a lo mejor yo veo las fotos y yo digo es que te ves hermosa en todas pero tú te dices no es que esta no me gusta como me veo así entonces sí siento que es algo ya más personal así que pues yo creo que eso ya lo puede decidir cada quien bueno pues ahora yo me voy a hacer una serie de fotos ya que jiménitas se retira sus aposentos y entonces me voy a hacer unas fotos para para ver qué tal aprendí estos tips y si soy capaz de verdad de prescindir de los servicios de todas no es cierto no pero sabes que sí sí me parece importante y también me gustaría mucho y va con dedicatoria para mi amor este porque sí es importante que muchas veces este quien está contigo te puede hacer un súper paro si sabe tomarte una foto más linda no y este y nada vas a tener la verdad que mejor material y sobre todo cuando te dedicas a esto este porque hay quienes lo hacen desde luego por por gusto y por deporte pero pero en el caso de nosotros pues sí hay una cierta este requisito de estar subiendo material con frecuencia de tener contenido sí totalmente y yo hago lo mismo mi papá o mi novio siempre me andan tomando fotos de que vamos pero les enseñaste si la verdad o sea fue como dándose pero sí los poco a poco si ves las fotos que me tomaba mi novio hace cinco años y ahorita se ha mejorado un montón es lo bueno de durar mucho yo ya llevo once y ni así pero también le tiene que gustar es verdad es verdad a mi novio si le gusta tomar fotos creo que nunca le hemos puesto la atención y no nunca la dedicación pero estoy segura que este vídeo será un gran inspirador para que eso suceda esperemos que sí mil gracias por venir ya esas que es tu casa verdad muchas gracias y este y pues por enseñarnos a quienes estamos queriendo mejorar en esto de la red social y vernos más chulas muy bien gracias gracias gloria por invitarme muy feliz de estar aquí bye bye y y y y y y y